La ley nos obliga a tener aseguranza, ya sea para tu coche, ya sea para tu casa. Por eso hoy estamos en Hollister Insurance, para conocer más qué es lo que nos conviene o qué es lo que la ley nos obliga a tener. Ahorita nos encontramos con Mirna. Hola Mirna, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Hoy estamos aquí porque queremos conocer más de tus servicios, qué es lo que Hollister Insurance nos ofrece y que nos enseñes qué tipo de servicio la ley nos obliga a tener. La aseguranza es un servicio que cada uno debe tener, lo exige la ley de California. Nos obliga a que cada persona que conduce un vehículo tenga cobertura para protegernos si cometemos algún daño a otro vehículo. Esa es la manera de que estamos seguros, lo que obliga al Estado, que todos estemos asegurados para que a la hora de cualquier problema todo esté cubierto. Lo básico que es 15 mil, 30 mil y 10 mil. 15 mil los heridos. Cualquier cosa que pase la compañía de seguro te cubre hasta 15 mil dólares. Y 10 mil para daños a la propiedad. Cualquier daño que ocasione una persona manejando, ocasione ya sea a otro vehículo o a una propiedad. Eso es lo mínimo que podemos tener. Los servicios que ofrecemos dependen de lo que el cliente necesite. Puede ser lo básico, puede ser que te cubra, que otra persona no tenga seguro y te choque a ti. La compañía te cubre eso. Ahorita que venía entrando a tu negocio, vi un letrero que decía gratis SR22. ¿Qué es eso? El SR22 es una forma que regularmente deben tener las personas que están involucradas en un accidente y no tienen seguro o una persona que lo agarraron tomando. Entonces, cuando vas a la corte, ellos te exigen y el Departamento de Seguros te exige que para poder tener tu licencia tienes que tener un SR22. Es solamente un formato que exige para llevar al control de que tú vas a cumplir con los requerimientos de la corte y del Departamento de Seguros. Mirna, ¿ese acento tan lindo que tienes de dónde viene? Yo soy de Venezuela. Soy orgullosamente venezolana. Un poquito lejos de mi patria, pero tratando de visitarlo cada vez que se puede. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Santa Bárbara o cómo acabó tu negocio aquí en Santa Bárbara? Pues, yo vivía en Ventura y me ofrecieron la oportunidad de trabajar en seguros y terminé viviendo en Santa Bárbara y teniendo mi propio negocio. O sea, a través de los años, vas subiendo un poquito a poco cada vez y llega el momento en que ya, bueno, ya estoy lista. O sea, yo estoy ahorita en ese momento. ¿Hay algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo? Que se aseguren, que mantenga sus vehículos asegurados para protegerse de cualquier cosa, porque los accidentes son accidentes. Nunca sabes cuándo puede pasar algo y que te informes exactamente qué coberturas tienes, qué tienes y por qué estás pagando. Y la gente que vive aquí en los Estados Unidos ilegalmente, ¿se puede seguir cubrido? ¿Tienen que cubrirse o tienen el derecho a...? Sí, tienen el derecho. De hecho, muchas personas tienen dudas acerca de eso. El Departamento de Seguros autorizó a todas las compañías de seguros a asegurar personas que no tengan documentos, porque es una gran parte de la población no tiene una licencia de conducir. A esas personas, las compañías de seguros, para no perder negocio, les sigue dando pagar un poquito más, pero estás cubierto a la hora de cualquier cosa que pase, que estés manejando y tengas un accidente, la compañía de seguros te cubre. Esa es una duda que tiene mucha gente. No, no tiene seguros, porque tiene aseguranza. El Departamento de Seguros nos autoriza a las compañías de seguros a través de nosotros a vender seguros a la persona que así no tenga su licencia, porque no es responsabilidad de la persona. El gobierno no quiere la licencia y tiene que cubrirse de alguna manera. Las compañías nos dan la autorización a nosotros, los agentes, a venderle cobertura a esas personas. Bueno, muchas gracias, Mirna, y todos ya escucharon que más nos vale estar asegurados. Para más información, visiten KPMRTV.com. Hasta la próxima desde Holister Insurance.